familiares de césar david garcía piden cadena de oración por su salud el joven la tarde de este miércoles sufrió un accidente luego de impactar la motocicleta que conducía contra otro vehículo en el barrio obrero de valladupar fuerte accidente entre esa moto el culpable fue este vehículo logan que venía se lleva el joven y impacta contra este otro vehículo marca milenio en el parque del obrero nuevamente un accidente de tránsito vuelve a ser noticia en valladupar los protagonistas una motocicleta y dos vehículos particulares que hoy tienen en estado crítico a césar david garcía en un centro clínico de esta ciudad según información de los habitantes del barrio obrero donde ocurrió el accidente presuntamente el hecho se habría presentado luego de que un vehículo ignorara una señal de pare garcía al parecer al tratar de esquivar el vehículo que habría cometido la imprudencia impactó con otro carro que se movilizaba en el carril contrario el motociclista rápidamente fue auxiliado y trasladado a un centro de salud sus familiares piden cadena de oración por su pronta recuperación y tú qué harías si te ganas el baloto baloto te lleva a alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario participar es muy fácil compra dos tiquetes de baloto revancha físicos o digitales registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre jugar sin control causa adicción el juego es entretenimiento juega con moderación revida la venta menores de edad autoriza con juegos y vívelo en grande y vívelo en grande